7 razas de perros más viejas del mundo Número 7. Shiba Inu. Es una raza muy antigua, aunque pese a su antigüedad no está clasificada, dentro del grupo de perros primitivos, sino como perros Spitz. Sus orígenes surgen en el Asia Meridional, registrándose los primeros indicios de la llegada de este perro al Japón sobre el año 2000 antes de Cristo, y eran descendientes de perros salvajes del sur de China. Fue utilizado en sus orígenes para la caza en las montañas. Número 6. Basenii. Es una raza canina originaria del este de África. Es una raza primitiva empleada para la caza y el rastreo. Es una de las pocas razas de perro antiguas que todavía existen en el mundo. Tienen la característica única de no ladrar, y en su lugar emiten un curioso sonido al estilo del canto tirolés. Algunos relieves del Antiguo Egipto representan Basenii junto a otras razas de perros, podencos, galgos y otros. Número 5. Cain Corso. La genealogía de Cain Corso se remonta al Canis Pugnax, el perro de la guerra romana del siglo I. Iban a acompañar a su dueño en los campos de batalla donde actuarían como un guardián sin precedentes. La perseverancia de este perro fue tan extrema que se utilizaban en las arenas para luchar contra leones, osos y otros animales salvajes. El Corso también fue como un guerrero auxiliar en las batallas de los romanos. Número 4. Podenco faraónico. Es un tipo de perro primitivo importado hace unos 3.000 años de la zona de Oriente Medio, estos perros en realidad guardan estrecha relación genética con el resto de perros de caza europeos, y no son más primitivos que la mayoría de ellos. Este es el perro que los faraones egipcios tanto admiraban. De ser así, esta raza tendría no menos de 8.000 años. Es muy apreciado como animal de compañía por su gran lealtad. Número 3. Galgo afgano. El origen del galgo afgano es antiquísimo, con los primeros registros aproximadamente en el año 1000 a.C., en la zona donde se encuentra actualmente Afganistán. Fue utilizado como perro de caza. La antigüedad de esta raza aún no ha sido corroborada por nadie, pero los primeros registros datan del siglo XIX, lo cual no significa que no existieran antes, sino que los nómadas afganos no se molestaban en dejar constancia de la raza por escrito. Número 2. Saluki. El Saluki aparece descrito gráficamente en las tumbas egipcias de 2100 a.C., y se estima que su cuerpo a menudo era momificado como los cuerpos de los faraones. Muchas de las inscripciones de piedra tempranas representan la casa del joven rey Tutankamón con su par de salukis reales. También se les ha relacionado con otros faraones como el rey Antef. Restos de especímenes se han encontrado en las tumbas antiguas de la región superior del Nilo. Número 1. Choloitzcuintle. Es una raza muy antigua, originada, según algunos cálculos, hace más de 3.000 años. Se creía que los Choloitzcuintles acompañaban a las almas de los difuntos cuando viajaban al Mictlán, el inframundo, por lo que se les sacrificaba y enterraba junto con los muertos a los que debían guiar. Es de carácter noble, se distingue por ser juguetón, y por naturaleza un perro de compañía muy fiel a su amo. Es capaz de perder la vida por defender su territorio.